Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio por acá. Muy buenas noches a todos los que están saludando ahí en el chat y a todos los amigos que se encuentran conectados a esta hora. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. El día de hoy hasta ahora, como en la mañana, vamos a revisar el tema número 10, que corresponde a informaciones importantes. Una persona me pregunta, y la profesora, la profe Vale vuelve el día lunes, ¿ya? El día lunes va a estar ella nuevamente. Así que yo estoy en su reemplazo por estos días. Información es importante entonces, el tema del día de hoy, el tema 10. Vamos a comenzar. Buenas noches, Víctor. Entonces, informaciones importantes. Es el último tema del libro del nuevo conductor, ya que se tratará en esta unidad. Este es el tema del, es el último tema del libro del nuevo conductor, que dice la obtención de la licencia de clase B. Trataremos informaciones importantes como la actuación que debemos llevar a cabo en caso de siniestro de tránsito, especialmente si alguno de los vehículos involucrados transporta mercancía peligrosa y documento que todo vehículo debe llevar. También vamos a revisar. ¿Ya cuál es el objetivo acá? Conocer cuál es el protocolo de actuación en caso de siniestro de tránsito. Determinar las acciones específicas que deben llevar a cabo en los siniestros en los que se vean involucrados vehículos de transporte de mercancías peligrosas. También detallar qué documentos del vehículo es obligatorio llevar para circular por las vías públicas. Identificar en qué casos puede ser suspendida o cancelada la licencia del conductor. Reseñar acciones. Reseñar qué acciones deberá realizar todo conductor para construir o mejorar el medio ambiente. Buenas noches, Jennifer. Jennifer, Constanza. Y comenzamos. Entonces, en la primera parte hablaremos cómo comportarse en caso de siniestro. Ya la ley de tránsito a nosotros nos obliga, como conductores, a detenernos en caso de haber participado en un siniestro de tránsito. ¿Ya? Siempre tenemos que detenernos. Ya sea con o sin la culpa en la causa, en el que resulten personas lesionadas o muertas, ya sea lesiones leves, siempre tenemos que detenernos para prestar la ayuda que fuese necesario y para dar cuenta a la autoridad policial lo antes posible. ¿Ya? El incumplimiento de esto se sancionará dependiendo de los daños que cause. Con multas, suspensión de licencia, inhabilidad de perpetuo para conducir vehículos, y penas de cárcel efectiva. Ya esto todo obviamente va a depender de los daños y de otros agravantes como ir conduciendo en estado de viedad o bajo la influencia del alcohol. Buenas noches, Sole. ¿Qué debemos hacer entonces todos los conductores en caso de siniestro de tránsito? Primero que nada detener la marcha. Luego tenemos que prestar la ayuda que fuese posible al afectado y dar cuenta a la autoridad del hecho. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer obviamente es detener nuestra marcha. No podemos seguir continuando con el vehículo. Tenemos que detenernos lo antes posible, prestar la ayuda que fuese posible al afectado. Y como dice acá, dar cuenta a la autoridad inmediatamente. Importante. No dar aviso a la autoridad y fugarse es un delito. ¿Ya? Que puede llegar hasta la pérdida de por vida de la licencia de conducir, además de penas de cárcel efectiva de al menos un año. Ya tenemos que siempre dar aviso a la autoridad. No podemos fugarnos. Siempre que nos vemos envueltos en un siniestro de tránsito tenemos que detener la marcha y bajarnos del vehículo. ¿Ya? Si nosotros nos fugamos, obviamente se supone nuestra culpabilidad inmediatamente. ¿Ya? Y también otro delito que estaríamos cometiendo ahí sería que nos estaríamos negando a la prueba de detección de alcohol, ya al alcoholemia o al alcohotez. Siempre cuando yo me veo envuelto en algún delito siempre nos van a practicar, o sea, en algún siniestro siempre nos van a practicar esta prueba para saber si es que tenemos grado alcohólico en la sangre o no. ¿Qué hacer al detenerse para ayudar en casos de siniestro? Ya sabemos que tenemos que siempre detenernos, pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tener presente que los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa. Ya un vehículo que tiene un siniestro más o menos grande puede quedar con alguna fuga de combustible, ¿cierto? Y también con algún cortocircuito en el sistema eléctrico. Eso puede provocar un incendio posterior al choque. Ya debemos avisar a todos los demás con las luces de advertencia del vehículo y los artículos reflectantes. Debemos apagar los motores de los vehículos. Si es que se puede, apagamos todos los motores de los vehículos que están involucrados y obviamente no podemos fumar y no permitir que nadie fume cerca de un vehículo que participó en un siniestro. Ya típico que los fumadores, por ejemplo, cuando se ven envueltos en algún problema o se ponen nerviosos, lo primero que quieren es fumar. Ya tenemos que tratar de que no lo hagan. ¿Qué primeros auxilios puedo yo prestar en el siniestro? Siempre y cuando yo me sienta preparado, obviamente. Ante personas heridas, tenemos que tratar de no moverlas. Ya no trasladarlas tampoco. Ya yo no puedo trasladar heridos, por ejemplo, en mi vehículo particular. No podemos meter en algún problema, por ejemplo, si yo al trasladar algún herido grave se me muere, por ejemplo, arriba del auto, puede ser un problema más complejo aún. Entonces tenemos que tratar de llamar la ambulancia y que los heridos los trasladen siempre en los vehículos de emergencia. Solo podrá mover algún herido excepcionalmente ante peligro de incendio, explosión o atropello. Por ejemplo, si hay un herido que está en medio de la calle y siguen pasando los vehículos, obviamente yo lo puedo correr. O si es que el vehículo, por ejemplo, se incendió y la persona está ahí mismo, obviamente ahí lo podría correr solamente así como para salvar su vida, así como medida extrema, ¿ya? A los heridos debemos hablarles con calma y darles seguridad. Evitar movimientos innecesarios. Mantener abrigado y cómodo al herido. No abandonarlo, al menos que lo haga para pedir ayuda y obviamente no les dé nada de beber ni para comer. Ya me preguntaban en la mañana por qué no podemos darle nada de beber ni para comer. Porque, por ejemplo, si es un herido grave y necesita después algún tratamiento médico, entubarlo para respirar o cualquier problema, así como ya un procedimiento, si el de usted le da comida, obviamente eso puede hacer más dificultoso, por ejemplo, ahí ya las medidas médicas. Así que no hay que darle nada de comer ni para beber. Hola, buenas noches, Rebeca, que estaba saludando ahí. Sí, se ha detenido la respiración. Esto es un poquito ya más complicado. Yo creo que para hacer este tipo de maniobras, obviamente hay que saber algo de primer auxilio. Ya una persona que no sepa mucho primer auxilio, yo creo que es muy difícil hacer esto, pero aparece en el libro Nuevo Contor. Dice, si se ha detenido la respiración, limpie la boca del herido, retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración como prótesis, dentales e incluso tierra. Libere su cuello de ropa y elementos que pudieran obstruir su respiración. Ya así es posible, lentamente póngalo de lado para mejorar su color de respiración. Si no, mejora con el paso anterior. Dele respiración artificial, apretando sus fosas nasales con una mano y levantando su ardilla con la otra. Debe introducir aire a su boca hasta que el pecho se expanda. Luego deténgase y repita el procedimiento cada cuatro segundos hasta que la víctima logre respirar. Es posible insuflar aire por la nariz de la víctima y especialmente en el caso de los niños por la boca y la nariz al mismo tiempo. Ya como les decía, para hacer este tipo de maniobras obviamente tenemos que tener, yo creo, si me preguntan a mí algo de conocimiento de primer auxilio, si obviamente los tiene necesariamente capacitado, lo podría hacer. Ya igual es complicado. Si está inconsciente y respirando, el movimiento puede dañar más aún la espalda lesionada, por lo que no mueva a la víctima solo en caso de peligro. ¿Ya? Natalia dice, profe, disculpe, pero ya no se puede dar respiración. Claro, eso también lo había escuchado yo, es que lo que pasa es que esto aparece en el libro del nuevo conductor, pero creo que eso ya está como soleto, ya no se puede hacer. Ya yo creo que después de la pandemia no se puede. Ya 2015, claro, eso por ejemplo, siempre hay una persona que sabe obviamente este tema, que puede ser paramédico, algo así, y yo también lo tenía claro que ya no se podía dar respiración boca a boca, quizá en el libro del nuevo conductor esto va a parecer ya eliminado. Ya como dice ahí Carolina, muchos, yo soy paramédico, claro, usted lo tiene mucho más claro que yo, obviamente, ¿sí? Dice, muchos de esos primeros auxilios que aparecen en el libro ya no se hacen, ojalá lo actualicen, obvio, yo creo que deberían actualizarlo, o sea, si están haciendo esta actualización en el libro, obviamente deberían sacar este tipo de cosas que ya están obsoletas. Claro, obvio, hasta que no aparezca la, la, el nuevo libro del conductor, ya que se llama el libro para la conducción en Chile, habría que responder lo que aparece acá en el libro. Por eso que nosotros no lo hemos cambiado tampoco, porque es lo que aparece en las preguntas y es lo que está en el libro del nuevo conductor. ¿Ya? Hasta que no aparezca el nuevo libro, y recién lo vamos a actualizar. Pero lo que dice ahí Natalia tiene razón, tiene razón, esa maniobra ya está, está obsoleta ya. ¿Ya? Matías dice, bueno, buenas, disculpen, pero tarde, no estamos recién empezando, hace poquito empezamos nomás, así que no hay problema. ¿Ya? Si está inconsciente y respirando, el movimiento puede dañar más una espalda lesionada, por lo que no mueva tanto la víctima, solo en caso de peligro, y si la respiración se dificulta o se detiene, repite el procedimiento anterior. Ya lo que estábamos hablando hace un rato que no se puede hacer. Si está sangrando, aplique presión manual firme sobre la herida, usando de preferencia un material limpio, sin presionar algún cuerpo extraño que esté en esta. ¿Ya? Coloque un paño o una venda o un paño largo, como dice ahí. Obviamente, si tiene una hemorragia fuerte en alguna de las extremidades, debemos levantarla ya para evitar para evitar un poquito la la hemorragia. Aparte de hacer esto, si tiene una hemorragia fuerte, justamente la la extremidad que tenga la hemorragia, levantamos esa extremidad. Entonces, ¿Cómo ayudar a heridos o lesionados al siniestro de tránsito? No les dé alimentos ni bebidas, no traslade heridos en vehículos particulares, no quitar casco si se trata de un motociclista. Ya si un motociclista no debemos quitarle el casco tampoco, ya que si tienen alguna lesión en la cabeza, alguna lesión cervical, al tratar de quitarle el casco podemos agravar esa lesión. Y ahora vamos a hablar un poco de siniestros con vehículos que transporten cargas o sustancias peligrosas, ¿Ya? En las vías es posible encontrar vehículos que transportan cargas peligrosas, como compuestos explosivos, inflamables o corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos deben llevar rótulos especiales que especifiquen lo que transportan. Ya acá podemos ver en la imagen material radioactivo, venenos, líquidos combustibles y explosivos. ¿Qué hacer en caso de siniestro con un camión que transporta sustancias peligrosas? Mantenga una distancia prudente, evite ubicarse en la posición que el viento pueda transportar sustancias hacia usted, y aparte de mantener una buena distancia, debemos ubicarnos en una posición que el viento no nos vaya a traer este material o esta sustancia hacia nosotros, ¿Ya? Obviamente no debemos fumar, no debemos fumar menos, ya porque acá, por ejemplo, hay vehículos que transportan gasolina, materiales muy volátiles que pueden explotar, ¿Cierto? Entonces no podemos fumar ni encender ningún tipo de llama. Advertir a todos los demás usuarios del peligro, ya si nosotros nos dimos cuenta que es un camión que transporta cargas peligrosas, hay que advertirle a todos los demás usuarios que estén cerca de qué se trata y dar aviso a la autoridad competente informando que señalan cada uno de los rótulos. Buenas noches Catalina, buenas noches Rudy, dice soy nuevo, bueno, bienvenida o bienvenido, no sé, bienvenido. Les contamos que estamos ya en el último capítulo del libro Nuevo Conductor, mañana analizamos la pauta práctica y el lunes comenzamos desde el primer módulo a analizar nuevamente el libro Conductor. Comenzamos nuevamente el ciclo desde el lunes. Ya, entonces. Disposición aplicable a los vehículos. Disposición aplicable a los vehículos. Dice ahí, hola, este es mi último día del PAC, hay algún cupón para renovar, o eso debería verlo en las redes sociales, ya ahí creo que hay un hay un código, pero eso no lo manejo yo la verdad, no le voy a mentir, eso véanlo en las redes sociales, en internet, en el TikTok, los vivos que hace, o que estaba haciendo el el profe Mati, él siempre dejaba un código ahí para que pudieran verlo, ya, y si el sábado hay intensivo, dos horas, con el profe David. Ya, entonces, disposición aplicables a los vehículos. Los vehículos motorizados no pueden circular sin plaga patente, permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad. ¿Qué? 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 Certificado de un seguro obligatorio de accidentes personales, más conocido como SOAP. Certificado de revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. Ya, el horario es de doce a dos. Ya, ese es el horario del intensivo del día sábado. Ya, son dos horas que ahí obviamente al profe David le pueden, él va a hacer como un repaso el libro del conductor y va a responder todas las dudas que ustedes tengan. Ya, es súper buena esa clase, el profe David es un seco en todas, sobre todo en lo que son las, las distancias de reacción y todo eso que más nos cuesta a nosotros, él es súper seco con eso, así que ideal que la gente que le cuente eso vaya a su clase y le haga las consultas, ya, porque él es profesor. Ya, profesor, él era profesor de matemática incluso, hizo clase en la universidad, así que es súper seco. Ya, entonces, si la clase es por acá mismo, ya ustedes se conectan por acá mismo y una parte dice intensivo y ustedes la pueden ver. Donde mismo entran obviamente va a aparecer. Ya, entonces, dijimos que los vehículos motorizados no pueden, si también queda grabada, no pueden circular sin la placa patente, obviamente, que es como el root del vehículo, ¿cierto? Es la que individualiza cada vehículo, el permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad, certificado de seguro obligatorio de accidentes personales, más conocido como SOAP, y el certificado de revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de circulación por la autoridad fiscalizadora, quedando este a disposición del juzgado de policía local que corresponda. O sea, si usted no porta cualquiera de estos documentos, y estos tres documentos más la patente, el vehículo va a ser retirado de circulación. ¿Ya? Así que ojo con eso. Aparte de sacarle la multa, el vehículo va a ser retirado de circulación, se va a ir a corrales, usted va a tener que pagar la multa y va a tener que retirar su vehículo de corrales después y pagar el tiempo que estuvo el vehículo en corrales. Entre más tiempo usted se demore en buscar su auto, más le van a cobrar. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar qué es la placa única o PPU. Es el dispositivo que permite, el distintivo, disculpen, que permite individualizar el vehículo. Ya como le decía, es como el RUT. ¿Ya? Son otorgadas por el Registro Civil de Identificaciones de Chile, son únicas e intransferibles. Al momento de adquirir un vehículo debe inscribirlo a su nombre. la nueva ley de patente cero días hace obligatorio incluso que para vehículos nuevos el contar con una placa patente a la hora de salir a la calle y serán las automotoras que estarán obligadas a entregar junto al vehículo que vendieron. Ya usted, antiguamente, uno podía comprar un vehículo nuevo y el trámite lo tenía que hacer uno y tenía cinco días para circular sin la patente. Nosotros andábamos solamente con la factura que indicara que comprábamos el vehículo obviamente hace cinco días y teníamos cinco días para circular con la factura. Ahora eso ya no se puede y ya el vehículo tiene que salir de la automotora con su patente. Ahí son las automotoras las que están obligadas a venderlo listo con la patente ya. El circular sin placa patente pasa a ser una falta gravísima. Antiguamente era grave. Ahora es una falta gravísima con multas que van desde 1.5 a 3 UTM y de 5 a 45 días de suspensión. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ya ahora la placa patente no portar la placa patente es una falta gravísima. Y aquí está la el formato de la patente acá en Chile. Ojo que la patente como decía es única e intransferible es un documento fiscal ya porque por ejemplo les comento cuántos días de suspensión es falta gravísima son de 5 a 45 días según lo que amerita el juez. ¿Ya? Les cuento una anécdota una vez una persona un conocido hizo una placa patente porque se la habían robado la suría. ¿Ya? Y esta persona fue y obviamente cuando a uno le roban las patentes igual es como un trámite uno tiene que ir a hacer una bueno en ese tiempo era así había que hacer una denuncia por la patente que se perdió después del registro civil se demoraban un tiempo en sacarla y ahora obviamente se demoraba ¿Qué hizo él? Él imprimió una patente y la pegó en una lata y la puso en el auto lo sorprendió carabinero y se lo llevaron detenido inmediatamente por obviamente manipulación y adulteración de documento público eso no se puede hacer ya es un delito así que porque muchas veces por ignorancia nos podemos meter en tremendo tete ¿Ya? o en tremendo lío como otras cosas que vienen más adelante que les voy a comentar ya también vamos a ver ¿Qué es el permiso de circulación? ¿Ya? El permiso de circulación es un impuesto un impuesto anual que todos los dueños de los vehículos motorizados deben pagar a las municipalidades que nos permite que nos autoriza el permiso de circulación autoriza que los automóviles camiones motos y otros puedan circular de forma legal por las calles del país ¿Ya? es un certificado es un documento que entregan las municipalidades y debe portarse siempre en el vehículo a la hora de transitar por las vías para poder obtenerlo tenemos que tener la revisión técnica y el SOAP al día ya hay en ocasiones tenemos que tener el padrón también por ejemplo si yo compro el vehículo usado y una vez que voy a a comprar el permiso de circulación el siguiente año tengo que ir con el padrón a mi nombre para que el permiso de circulación aparezca a mi nombre si no va a aparecer al nombre del otro dueño y este es el certificado ¿Ya? aparece el nombre de la municipalidad la fecha la patente el nombre del dueño el domicilio del dueño su root el teléfono ¿Qué tipo de vehículo de qué tipo de vehículo se trata? automóvil furgón camioneta camión la marca las puertas ¿Ya? ¿Cuánto pesa el vehículo el peso el número de chasis número de motor modelo año color y acá también aparece la tasación y en esto varía lo que nosotros pagamos de permiso de circulación por ejemplo un vehículo que está tasado en 5 millones nos va a pagar lo mismo que uno que está tasado en 20 ¿Ya? Entonces entre más vale la tasa entre más es el pago más alto es el pago del permiso de circulación ¿Ya? Así que eso también tenemos que tener en cuenta si yo me voy a comprar un auto muy caro tengo que tener en cuenta que el permiso de circulación va a ser más caro que el de otros vehículos así que ese es el formato de permiso de circulación obviamente aquí donde dice practicate va a aparecer el logo de la municipalidad en la cual usted lo esté pagando así que eso esto se puede pagar en dos cuotas también por ejemplo si yo lo pago en marzo que es en circulación igual que el seguro de accidentes personales se paga en marzo yo puedo pagar la primera cuota en marzo y después la otra cuota la tengo que pagar hasta el 31 de agosto hasta el 31 de agosto tengo chance para pagar la segunda cuota ya ahora vamos a ver qué es lo que la revisión técnica es un chequeo general anual del vehículo que es lo que permite permite validar el buen estado del vehículo motorizado obviamente van a revisar todos sus dispositivos de seguridad como el cinturón de seguridad los frenos la amortiguación las luces ya que todas las puertas cierren como corresponde que los vidrios estén en perfectas condiciones por ejemplo si yo llevo un polarizado que no está no está normado me van a rechazar ya así que todo eso nos van a revisar en la revisión técnica y aparte las emisiones ya que quiere decir las emisiones o sea nos van a controlar los gases que emite mi vehículo a través del tubo escape si los gases están muy altos tampoco me van a dar la revisión técnica me van a rechazar por emisiones ya la revisión técnica se realiza cada una vez al año en vehículos particulares cierto y esto va a depender del último dígito de la placa patente por ejemplo el dígito número 9 se realiza en enero Oscar dice donde se realiza la revisión técnica en las plantas de revisión técnica que hay en todas las comunas ya hay plantas de revisión técnica donde uno puede llevar el vehículo y se se la realiza ya en todas las comunas existen plantas de revisión técnica profe ¿qué significa que el auto sea homologado? el auto un vehículo cualquiera cuando entre a Chile hay una planta que lo homologa que dice ya este este modelo de este vehículo es apto para andar por Chile ya para andar por acá por el país cuando estos vehículos son nuevos ustedes les entregan un certificado de homologación que dice que ese vehículo es apto como está nuevo está revisado está todo listo esa homologación dura como dos años o tres ya según el según el yo creo que son dos o tres años que dura esta homologación la homologación usted tiene que ir a revisar su primera revisión técnica por eso que puede ser certificado de homologación o certificado de revisión técnica porque la homologación reemplaza la revisión técnica que es cuando los vehículos son nuevos ya dos años los nuevos dice Paola hay veces que dan un poquito más por eso le decía hay veces que uno lo lleva después de dos años y después dan dos años más ya es como que dura un poquito más la homologación pero son dos años mayormente eso significa que el auto sea homologado dice ¿están permitidos pasar revisión técnica a los vehículos polarizados? o sea tendría que ser un polarizado que cumpla con la norma que son un polarizado bien suave la verdad ya tiene que ser un polarizado bien suave en la revisión técnica cuentan con la maquinita para aprobar este tema del polarizado y si no cumple con la norma lo van a rechazar pero como digo el polarizado que cumple con la norma es bien clarito no es así oscuro como los polarizados que vemos muchas veces ¿ya? entonces como les decía el 9 corresponde a enero el 0 a febrero en marzo no hay revisión técnica o sea si hay revisión técnica pero no hay un dígito que venza en esa fecha así que nos saltamos a abril mayo el 2 3 junio 4 julio 5 agosto 6 septiembre 7 octubre y 8 noviembre en diciembre tampoco hay vencimiento en la revisión técnica ya en marzo por razones del servicio de circulación y en diciembre por otras razones ya debe ser por navidad me imagino sin embargo la revisión técnica también se puede realizar al mes que procede al indicado ya el mes antes se puede realizar o al siguiente entonces a ver hay una pregunta dice no porque en enero es el 9 mire desde el 1 al 9 en enero es el 9 9 0 1 2 3 4 5 6 hasta el 8 ya en enero corresponde al mes 9 ya dice marco muraga si compra un auto usado con revisión técnica atrasada varios meses que se hace en ese caso si usted compra un auto usado con la revisión técnica tiene que ir con lo antes posible a sacar la revisión técnica antes de que es una infracción ya así que ojo si va a comprar un vehículo usado tiene que tener mucho cuidado porque tiene que llevarlo a sacar la revisión técnica lo antes posible ya ahora sí ¿me escuchan? ahora sí ya como les decía si compra un vehículo usado con la revisión técnica atrasada tiene que sacarla lo antes posible ya porque si lo sorprenden le van a llevar el vehículo se lo van a retirar de circulación así que eso sería respecto a la revisión técnica y también tenemos el permiso o sea el seguro obligatorio de accidentes personales ya dice ok ¿no me harán problema por ir otro mes? no no usted puede ir cualquier en cualquier fecha del año ya incluso puede estar atrasado mucho tiempo y puede ir igual no no le van a hacer problema no importa si está vencido o no si los que van a revisar eso van a ser los carabineros no los de la planta de la revisión técnica ellos no le van a decir oiga ¿por qué viene después de tanto atraso? ¿por qué viene un mes que no le corresponde? no ellos no le van a decir nada ¿ya? sino que si los sorprende carabinero son los que le van a retirar el auto de circulación y ojo si de un vehículo que no tiene la revisión técnica tiene que tener cuidado porque quizás lo mejor no está con sus mantenimientos como corresponde los frenos así que tiene que tener cuidado ¿ya? entonces ¿qué es el SWAT o seguro obligatorio de accidentes personales? es un seguro obligatorio para transitar por las vías del país y tiene una validez de 12 meses ya este también se compra a fin de mes de marzo ya igual que este tiene que estar comprado para poder pagar el permiso de circulación siempre compramos este primero incluso cuando uno compra el permiso de circulación presencial al ladito ponen uno stand de los vendedores de seguro ya esto también se puede pagar por internet obviamente se puede comprar el seguro por internet y pagar el permiso de circulación por internet también ¿ya? ojo con esto que esto cubre solamente a personas ¿ya? una vez al año también en marzo como decía junto con el permiso de circulación esto solamente cubre a personas a accidentes personales esto no cubre daños materiales de ningún tipo ¿ya? no cubre daños materiales el SWAT solamente accidentes personales ¿ya? a las personas ¿a quién cubre? al conductor del vehículo ya las personas transportadas o pasajeros del vehículo o cualquier tercero afectado en el siniestro de tránsito en que haya intervenido un vehículo asegurado mediante el SWAT ¿ya? y si el auto es nuevo también lo tiene que comprar ¿ya? cuando el auto es nuevo también tiene que uno paga por ejemplo un proporcional del permiso de circulación si su vehículo lo compró en septiembre por ejemplo usted paga los meses que quedan del permiso de circulación y tiene que tener el seguro ¿ya? el seguro lo tiene que comprar igual entonces como les decía el SWAT cubre al conductor del vehículo y a las personas transportadas o pasajeros del vehículo y cualquier tercero afectado en el siniestro de tránsito en que haya intervenido un vehículo asegurado o sea cualquier persona que se vea involucrada en el accidente está cubierto con el seguro obligatorio de accidentes personales desde el conductor hasta los pasajeros o cualquier otro tercero ¿ya? dice ese se compra cada cuánto si el auto nuevo ya le comentaba que se compra una vez al año ¿ya? ¿contra robo qué seguro te cubren? esos son otro tipo de seguros ya esos son los seguros automotrices esos se pagan mes a mes obviamente y uno los contrata y esos son opcionales ya no son obligatorios como dice este esos son seguros opcionales que uno puede pagar un seguro por ejemplo ese cubre daño a terceros cubre daños materiales cubre robo todo lo que sea daño materiales ¿ya? este seguro cubre solamente accidentes personales dice ahí me están haciendo una pregunta bien particular dice dice usted si yo si compro un auto en prenda pero con dueño directo ¿qué significa? ¿y qué riesgo asumo? ¿y qué tengo también que adquirir el SOAP? ya un vehículo en prenda es un vehículo que se compró bueno esto tiene nada que ver la verdad es como esto primero que nada lo que me está preguntando no es legal ya no es legal comprar un auto en prenda porque nunca va a ser suyo ya así que ojo con eso pero igual por lo que yo tengo entendido le voy a responder el vehículo en prenda es un vehículo que el dueño es una automotora ya una persona compró ese auto a crédito y no lo pagó ya que pasa que la automotora puede dar esto por denuncia pero es muy difícil que vaya no sé carabinero o cualquier o la ley a quitar este auto no lo hace es muy difícil ya lo pueden hacer si lo pueden hacer pero muchas veces no lo hacen entonces que pasa que la gente sigue usando el auto obviamente y no los no los pagan y los venden así ya obviamente por eso son tan baratos pero ese vehículo jamás va a ser suyo ya nunca va a estar a su nombre así que yo no sé cómo lo hacen para sacar los papeles ahí en ese sentido o sea parece que igual se puede ya igual se puede seguir pagando si usted paga obviamente el permiso de circulación el seguro todo lo puede seguir haciendo porque no hay nada que no lo permita pero ojo que se puede o sea es difícil como dice ahí Paola que puede quitar carabinos con receptor pero es muy difícil que eso pase o sea no lo hacen entonces la gente se acostumbró a vender estos vehículos así igual no los pagan están en prenda pero ese vehículo no es transferible no se puede transferir y como dice ella es un cacho ya y obviamente depende del modelo yo creo que hay bancos y según el modelo el auto si un auto muy caro a lo mejor si lo pueden ir a quitar ya va a depender del automotor y todo eso ya pero ojo porque es complicado es bastante complicado y algo que no es legal así que ella dice que claro ella sabe más ese tema que es ilegal porque juristas quitan todo sí sí puede ser si lo en un momento yo creo que lo pueden quitar ya a muchas personas no lo hacen porque no tienen como no van a andar rastreándonos ni buscando el auto pero sí lo pueden hacer ya sigamos entonces dijimos que solamente cubría accidentes personales que para los otros seguros para los daños materiales y robo y todas esas cosas habían otros seguros que son los seguros automotrices que uno paga mes a mes cierto que todos son distintos unos tienen deducibles otros no ahí es otro tema pero este solamente cubre accidentes personales cuáles serían los montos por muerte 300 UF incapacidad permanente total 300 UF también incapacidad permanente parcial 200 UF y gastos médicos y hospitalarios hasta 300 UF y ahí obviamente aparece el nombre de la persona asegurada y siempre rige desde el primero de abril hasta el 31 de marzo del siguiente año ya este seguro no es tan caro ya no es tan caro este seguro hay partes que valen 5.000 pesos 6.000 pesos hasta 10.000 pesos igual varía un poco por ejemplo los seguros de las motos son más caros ya los seguros de las motos el swap de las motos es un poquito más caro ya el swap de una moto vale 40.000 pesos aproximadamente ya de un auto 6.000 7.000 obviamente de furgones de camiones van siendo un poquito más caros igual y esos serían los documentos obligatorios ya es una pregunta de examen entonces si yo les pregunto ahora cuáles serían ya si yo saco la patente ya saco la patente cuáles serían los documentos obligatorios que tiene que portar un conductor en el vehículo en el momento de circular son tres ya saquemos la patente cuáles serían los tres documentos obligatorios que tiene que portar el conductor marco dice permiso de circulación ya el padrón no es obligatorio ya el padrón no es obligatorio el SOAP 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 permiso de circulación y revisión técnica u certificado de homologación ya o certificado de homologación revisión técnica SOAP y permiso de circulación y también la licencia de conducir obviamente pero ahí estamos hablando solamente los documentos del vehículo ya la revisión técnica obviamente para conducir tiene que tener ya pero el padrón no es no es obligatorio ya de repente con eso a uno lo confunden de repente ponen el padrón en algunas preguntas y sacan alguno del otro ya el padrón no es obligatorio el padrón solamente sirve por ejemplo para saber que eres el dueño del vehículo pero yo puedo fácilmente andar en un vehículo que no es mío ya entonces el SOAP revisión técnica y permiso de circulación claro como dice ahí en algunas preguntas aparece el padrón pero justamente en la que aparece el padrón no es la correcta ya entonces ¿cuáles serían las responsabilidades del conductor? en este caso el conductor tiene responsabilidades ya voy a dejar ahí entonces los 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 tres documentos lo voy a dejar escrito permiso de circulación SOAP ya saben qué significa seguro obligatorio de accidentes personales SOAP y revisión técnica o certificado de homologación también comentaba que se quedan cuando el vehículo es nuevo ya esos son los tres documentos obligatorios más la licencia al conducir obviamente ya si usted no aporta ninguno de estos o alguno de estos tres documentos puede ser retirado el vehículo de circulación aparte de la multa que le van a pasar ya entonces las responsabilidades del conductor son mantener el vehículo en buen estado ya usted tiene es su obligación mantener el vehículo en buen estado ya como por ejemplo si usted no sé va con un sin un espejo o con un foco roto lo pueden multar el vehículo tiene que estar en perfectas condiciones con los neumáticos lisos también lo pueden multar por eso ya es la responsabilidad del conductor mantener el vehículo en buen estado con sus mantenciones y todos sus sistemas funcionando perfectamente conocer y cumplir las normas del tránsito por algo nosotros estamos estudiando cierto para obtener la licencia de conducir tenemos que conocer y cumplir todas las normas del tránsito actuar con respeto por todos los usuarios de las vías y en ningún caso comportarse de forma violenta portar la licencia de conducir vigente y en buen estado ya siempre tenemos que tener la licencia de conducir siempre en buen estado ojalá no no tenerla así como toda desgastada y todo una vez yo me acuerdo andaba con un compañero hace muchos años atrás cuando era joven ya yo era pioneta al principio ya no llegué manejando al tiro la empresa donde empecé a manejar a trabajar cuando tenía 18 años y el conductor que andaba tenía la la licencia toda roñosa así muy muy fea y lo paró carabinero y estuvo a punto de sacarle una multa le dijo tú sabes que yo te puedo sacar una multa tú no puedes tener tu licencia así estaba en muy mal estado la licencia dijo es tu obligación tener la licencia en buen estado que esté en perfectas condiciones y yo dije ah yo pensé que él había exagerado y es así tenemos que portar la licencia de conducir en buen estado ya lo otro que también me pasó una vez que un un carabinero me preguntó la dirección ya yo me había cambiado de casa ya hace un tiempo mi licencia y mi licencia de conducir decía mi dirección antigua y él me preguntó ¿me puede decir su dirección por favor? y yo le di la dirección nueva y él me dijo ¿por qué acá aparece otra dirección? le dije chuta es que no he hecho el cambio me dijo tú sabes que yo te puedo muy bien si un carabinero obviamente en estricto rigor ya siendo bien bien estricto el carabinero si te quieres multar por algo puede hacerlo por eso también ya siempre la licencia de conducir debería pertenecer a mi o aparecer mi dirección actual ya así que ojo con eso también entonces la licencia de conducir de la que estamos hablando es el documento que le autoriza hacer uso de las vías públicas con su vehículo ya por lo tanto es una obligación portarla siempre mientras conduce ya siempre mientras conducimos tenemos que contar portar nuestra licencia de conducir ya tenemos dos excepciones cuando no podemos para conducir sin la licencia hay dos solamente dos excepciones por ejemplo que esta licencia esté retenida y en su reemplazo yo pueda exhibir un permiso provisorio otorgado por tribunales cuando me pueden retener la licencia a mí por ejemplo cuando yo me veo envuelto en un accidente de tránsito y esto todavía no se individualiza a un culpable esto está en investigación me pueden retener la licencia de conducir por el tiempo que dure la investigación y obviamente si yo no soy culpable tampoco no saben si es que soy culpable no me pueden dejar sin conducir que hacen me dar un permiso provisorio por lo que dura esta investigación entonces yo podría conducir sin la licencia pero con este permiso provisional otorgado por tribunales y la otra manera de conducir sin la licencia es cuando a mí me multan por ejemplo cuando a mí me cursan una infracción el carabinero me va a quitar la licencia obviamente me la va a retener y me va a entregar una boleta de citación a juzgado yo puedo conducir con esta boleta hasta el día de la citación o sea a mí esa boleta me autoriza me valida para conducir hasta el día de la citación después de ese día ya no me sirve si yo no me presento por ejemplo ese día a la citación ya no puedo seguir manejando entonces quizás a mí me pueden multar por ejemplo por velocidad de más de 20 kilómetros por hora o por luz roja yo voy a poder conducir hasta el día de la citación ese día voy a la citación pago la multa y ahí me van a decir ya ahí está su boleta desde a partir de hoy comienza a regir su suspensión de licencia que el juez dijo que eran 30 días entonces desde ahí desde ese día empieza a correr los días de suspensión que a mí me por lo que me pueda sancionar el juez ¿ya? así que aquí aparece la foto de la licencia de conducir ¿cierto? aparece la clase que en este caso la licencia que están usando ustedes es la clase B el número de licencia que es el root la municipalidad ¿cierto? el nombre nuestro y la dirección fecha del último control que es del día que usted sacó la licencia alta la fecha del próximo control ¿ya? la licencia lo máximo que la dan son por 6 años ya por 6 años pueden dar la licencia hay gente que le dan por menos por algún problema que tengan con la visión ¿cierto? o algún problema de coordinación quizás que tuvieron con el psicotécnico el médico puede decir ¿sabe? que esta persona voy a controlarlo un poquito antes mejor lo voy a controlar cada 3 años porque tiene problemas en la vista y esto puede ir empeorando entonces cada 3 años va a tener que venir a demostrar su idoneidad física ¿ya? obviamente ese día no va a dar prueba teórica ni práctica solamente lo va a ver el médico y el psicotécnico ¿ya? solamente ahí tiene que demostrar idoneidad psíquica y física no la de la prueba teórica ahí dice Marco que tiene un colega que sacó la licencia hace unos meses y se la dieron por 3 años si puede haber sido quizás tiene problemas de vista a lo mejor no ve muy bien o por los lentes ya o por algún otro problema ya de repente ponen problema por toda la verdad también depende del médico una vez un alumno mío porque era muy gordito le dijeron que lo mandaron a hacer un examen de diabetes y todo y al final el examen no salió muy bueno le dieron la licencia por 2 años así que todo depende igual del médico de la municipalidad el médico usted lo va a revisar le va a hacer unas preguntas usted tiene que hacer una declaración jurada que no tiene ninguna enfermedad de base que no toma medicamento y si lo hace lo va a tener que que poner ahí y obviamente un médico si usted si usted se declara con alguna enfermedad de base va a tener que el médico un médico va a tener que decir que usted está apto para conducir cierto así que eso sería claro algo así no es que lo encontró no sé los médicos saben igual pues parece que le vio así como algo aquí en el cuello como una mancha dijo que eso podía ser diabetes entonces fue algo fue algo por el estilo ya obviamente depende del médico de la dirección del tránsito también ya ¿cuándo se puede suspender o cancelar la licencia del conductor? ya ¿cuándo se puede suspender o cancelar la licencia del conductor? ahí me pregunto alguna enfermedad específica que no pueda renovar la licencia o sacarla no sé no creo que no así como una enfermedad que toda la enfermedad obviamente se puede controlar obviamente tiene que estar controlada y un médico tiene que decir dar un documento que sí puede que sí puede conducir por ejemplo yo una vez tuve una alumna que tenía problemas de audición ella escuchaba pero muy poco incluso usaba unos audífonos especiales si a mí me costó mucho igual enseñarle a manejar pero al final igual lo logró y sacó su licencia ya ella como les decía escuchaba muy poco incluso con los audífonos puestos o sea ella sí el audífono era prácticamente cien por ciento sorda cuando se ponía el audífono escuchaba yo creo un cuarenta o por ciento y ella se fue al médico y el médico le dio un certificado que acreditaba que ella sí podía manejar ya y con eso a ella la la dejaron dar el examen en la en la municipalidad y sacó su licencia entonces todo depende de lo que diga el médico ya pero así como una enfermedad que diga que tú no puedes manejar o sea yo creo que tiene que ser mucho no sea una enfermedad así como eh mental muy muy complicada como esquizofrenia o algo así muy muy grave ya pero otras enfermedades que puedan ser tratadas obviamente que pueda demostrar ustedes y lo importante acá es demostrar idoneidad física psíquica y moral cierto entonces si yo no puedo demostrar idoneidad psíquica porque tengo una enfermedad así como como les decía hace un rato así como enfermedad mental es muy grave eso puede ser un problema ya o una diabetes así como muy complica que se pueda descompensar entonces eso tiene que estar obviamente tratado y todo pero eso obviamente ya lo tiene que ver directamente un médico entonces cuando la licencia la última pregunta antes de seguir dice todas las licencias duran lo mismo depende de la clase las licencias profesionales duran cuatro años máximo las profesionales se controlan cada cuatro años y las no profesionales máximo cada seis años entonces la licencia suspendida cuando el titular es sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol ya suspensión por tres meses ya sabemos que bajo la influencia del alcohol es cuando nos sorprende conduciendo con un cierto grado alcohólico cierto alguien sabe cuando es bajo la influencia del alcohol cuánto es la medida para que se sabe esa medida de cuánto cuántos gramos de alcohol por litro en sangre para estar bajo la influencia del alcohol valentina dice de cero treinta y uno a cero setenta y nueve marcela fernando dicen también súper bien ya esa sería la respuesta correcta bajo la influencia del alcohol es de cero setenta y uno a cero setenta y nueve y en estado de ebriedad como dice habrán ahí es de cero ocho hacia arriba ya ese sería estado de ebriedad entonces bajo la influencia del alcohol se puede suspender la licencia tres meses en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupeficientes o psicotrópicas puede haber una suspensión de dos años ya pero estos ojo estos periodos pueden verse aumentados en caso de reincidencia o si ocurre un siniestro resultando personas con lesiones menos graves graves o incluso muertas pudiendo incluso llegar a la inhabilidad de por vida para la conducción ya obviamente esto sería lo mínimo si yo me a mí me ven me sorprenden conduciendo bajo la influencia del alcohol suspensión de tres meses lo mínimo que yo voy a tener en estado de ebriedad serían dos años lo mínimo y todo esto va aumentándose según obviamente los casos ya según los agravantes que pueda tener también se puede suspender la licencia entre cinco y cuarenta y cinco días cuando el titular resulta responsable de una infracción gravísima ya cada vez que usted sea sorprendido o sea se le cursa en una infracción gravísima le van a suspender la licencia también entre cinco y cuarenta y cinco días ¿cuáles serían las infracciones gravísimas? conducir haciendo uso de celular a menos que se trate de un sistema de manos libres ya la ley no chat no solamente suspende la licencia sino que también es con sensaciones económicas ya es como es una falta gravísima ya sabemos que es de uno punto cinco a tres UTM ya entonces conducir hablando por celular o chateando puede ser una falta gravísima equivalente a pasarse una luz roja también es una falta gravísima exceder en más de veinte kilómetros un límite de velocidad máxima ¿qué quiere decir esto? si yo en una zona donde la velocidad máxima es de cincuenta kilómetros por hora soy sorprendido conduciendo a setenta y un kilómetro por hora me van a multar y va a ser una una falta gravísima una infracción gravísima ¿ya? no es lo mismo por ejemplo que en una zona de cincuenta yo vaya a cincuenta y siete o cincuenta y nueve ya o sesenta y cinco ya no voy a alcanzar a sobrepasar en veinte la velocidad máxima permitida entonces no sería una falta gravísima ¿ya? pero ahora con la nueva ley que salió hace poco que la ley de las carreras clandestinas pasar la velocidad máxima en sesenta kilómetros por hora ya vendría siendo un delito ¿ya? es un delito que aparte de multarse con multas más graves o sea con multas más altas puede tener presidio ¿ya? presidio puede irse preso es considerado un delito entonces de sesenta hacia arriba ya no es una infracción es un delito no detenerse ante una luz roja del semáforo también es gravísima no detenerse ante una señal pare también es gravísima obviamente nosotros tenemos que detenernos por completo en la señal pare yo por ejemplo si hay carabineros en la esquina que yo veo que está controlando y yo veo el pare y no detengo por completo paso así como mirando paso él lo va a tomar como que no paré y me puede multar en el pare la ley dice que hay que detenerse por completo ya en ningún momento dice que detenga si es necesario no en el pare hay que detenerse sí o sí ya también esto aplica en la prueba práctica ¿ya? así que ojo con eso yo di mi prueba el martes y me tocó una pregunta de esa solo que era un poquito enredada sí puede ser un poquito más complicada la pregunta hay que leer bien si hay que tener buena comprensión lectora y tratar de leer bien y no apurarse que al día del examen no se apuren no traten de leer rápido si al final son 45 minutos así que no sacamos nada con con ¿cuánto se llama? apurarnos ya no sacamos nada por ejemplo con terminar el examen en 20 minutos si tenemos 45 ¿ya? ¿ya? yo doy mi examen mañana dice Rodolfo yo doy el teórico mañana algún consejo lo mismo que estaba diciendo recién o sea no se apuren en responder las preguntas rápido lean bien la pregunta ya vean el tema de la negatividad que algunas veces dice ¿qué no puedo hacer? ¿ya? ¿qué es lo que puedo hacer? ¿qué no? ¿qué no te puedo hacer? ¿o qué sería incorrecto? ya lean bien eso así que lean bien las respuestas también todas las alternativas leanlas bien ya nadie nadie los apura como les digo son 45 minutos para 35 preguntas o sea tienen más casi un minuto y medio para cada pregunta que es bastante ¿ya? así que eso vayan con tranquilidad no se apuren y lean bien traten de comprender bien la pregunta y comprender y entender bien todas las alternativas ¿ya? igual que les vaya bien éxito mañana nomás y ahí nos cuentan ya entonces no detenerse en el pare llevar menores de 12 años en los asientos delanteros ya con la ley que apareció en el 2016 ya no se puede llevar menores de 12 años en los asientos delanteros ¿ya? ¿por qué? porque por ejemplo el airbag no está diseñado para niños ¿ya? si un niño por ejemplo va en el asiento delantero y se activa el airbag puede tener muchas lesiones en la cara por ejemplo quemaduras incluso así que los niños menores de 18 de 12 años tienen que ir en los asientos traseros a menos que se trate de un vehículo pick-up ya sería como la única excepción me dice profe en el examen igual salen preguntas multirespuestas no no salen multirespuestas ya solamente acá aparecen multirespuestas como para apoyar un poquito más el aprendizaje pero el del examen son 35 preguntas igual ya pero no son preguntas multirespuestas lo único que hay ahí son preguntas doble puntaje hay tres preguntas doble puntaje que son las que tratan de alcohol y drogas sistema de retención infantil y velocidad ya esas tres preguntas van a valer doble puntaje por eso son 38 puntos y se aprueba el examen con 33 sí pueden aparecer fotos igual pero menos que acá sí dice ah que bien porque es es lo que más me va mal dice chuta siempre me falta una claro no acá no no hay preguntas doble puntaje eso es más que nada también para que usted lea bien las preguntas ya dice sí con alternativas sí son con alternativas sí son igual que acá solamente que no son doble puntaje no la no 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 dicen ahí cuáles son doble puntaje solamente tienen que decir saber que son las que tratan de alcohol y droga sistemas de retención infantil y velocidad ya esos son alcohol y drogas ya le voy a poner ahí también doble puntaje serían alcohol drogas SRI sistema de retención infantil voy a poner el sistema de retención infantil y velocidad esos son los tres temas sí sí puede aparecer la opción de todas las anteriores eso sí ya las preguntas de velocidad de qué tipo son por ejemplo de velocidad máxima velocidad máxima permitida ya todo ese tipo de preguntas claro o sea obviamente eso tiene que saberlo ya tiene que saber usted por ejemplo le pueden preguntar desde 031 079 en qué estado me encuentro de etílico por así decirlo o qué a qué estado corresponde eso lo tiene que saber ya la velocidad obviamente tiene que saber cuáles son las velocidades máximas permitidas ya sea en zona urbana en zona rural y eso ya y el sistema de retención infantil también le pueden preguntar de qué año por ejemplo hasta qué edad pueden tener que estar un niño con el sistema de retención infantil y ese tipo de cosas dice consulta profesor en la falta gravísima siempre es suspensión de licencia de conducir entre 4 y 45 días y una multa en UTM cuáles son sus valores si siempre son entre 5 y 45 días y la multa es de 1.5 a 3 UTM ya de 1.5 a 3 UTM ya entonces llevar menores de 12 años también en el asiento delantero también es una falta gravísima y llevar menores de 8 años inclusive o estatura de 135 centímetros o 33 kilogramos de peso sin un sistema de retención infantil ya esto por ejemplo sería una pregunta doble puntaje lo que hablábamos hace un rato ya yo tengo que llevar menores de 8 años inclusive o sea hasta que cumplen 9 años en un sistema de retención infantil o si no en su caso que tengan una altura de 135 centímetros y 33 kilogramos de peso ya no puedo llevar a menores que tengan un inferior estatura inferior kilogramos que esto y menos de 9 años por eso que dice llevar menores de 8 años inclusive o sea 8 años hasta que el niño tiene 8 años 11 meses y 30 días ya eso quiere decir siempre tenemos que llevar a los niños en un sistema de retención infantil de igual manera una licencia suspendida por la acumulación de dos infracciones gravísimas o graves en un periodo de 12 meses dice profe la pregunta de manejo igual hacen preguntas no no hacen preguntas esa es solamente la pauta práctica ya el examinador no le tiene por qué hacer preguntas solamente obviamente le tiene que hacer manejar y que usted maneje bien ya que respete todas las normas y todo pero pregunta no le puede hacer ya ya entonces como les decía que con dos inflaciones graves o dos inflaciones gravísimas por el periodo de 12 meses es un año también le van a suspender la licencia claro esa es la diferencia de viaducto ya que viaducto pasa obviamente de arriba pero no sé por entre medio de los cerros como les decía yo pero no hay agua abajo ya la diferencia con el puente pero es algo pero es algo parecido igual es algo en altura ya entonces cuáles serían infracciones graves entre otras serían la siguiente conducir un vehículo en condiciones físicas o psíquicas deficientes exceder entre 11 y 20 kilómetros el nivel de velocidad máxima ya esa sería grave entre 11 y 20 ya dijimos que de 20 hacia arriba sería gravísima conducir un vehículo con una licencia distinta a la que corresponda ya también sería grave pero si el vehículo requiere licencia profesional para su conducción la falta es aún más grave ya ojo con eso que usted por ejemplo sería una falta grave si usted conduce un vehículo con una licencia distinta a la que corresponda pero si el vehículo requiere licencia profesional la falta es aún más grave o sea cuáles serían las licencias no profesionales la B y la C ya por ejemplo por lo que dice acá que si usted está conduciendo una moto con licencia clase B sería una falta grave sin tener la licencia clase C obviamente pero si usted está conduciendo un vehículo que requiere licencia profesional como por ejemplo un taxi la falta es aún más grave ya yo también he sabido de personas que claro peor que gravísima ya ¿por qué? porque lo llevan detenido ya si usted lo sorprende manejando por ejemplo un taxi un radio taxi un colectivo o por el otro lado un camión lo llevan detenido sacan el vehículo de circulación y usted pasa a control de detención ya obviamente no se va a ir preso no va a pasar no va a ser condenado por eso pero si va a pasar a control de detención y el vehículo después lo va a tener que retirar a corral una persona que tenga la licencia de conducir claro no llega a ser delito pero si lo van a llevar detenido obviamente si es residencia si lo pueden pasar como un delito dice una persona dice profe tengo una duda yo mido uno cuarenta y siete y por lo cual tengo que acomodar el asiento a mi tamaño los brazos no me quedan tan lejos del volante que hago con eso en el examen lo que pasa es que dice la norma que no podemos usar cojines cierto así como para como el conductor no debería usar cojines ya entonces debería tratar de pasar el examen así obviamente habría que tratar de acomodar el asiento lo más que se pueda cierto pero no va a pasar nada el examinador no le va a decir no le va a poner algún problema y ahí tendría que arreglar el volante lo más posible tratar de acercarlo hay vehículos que tienen más regulación que otros ya pero por ejemplo no hay como una solución a eso ya Fernando me dice profesor la electromovilidad y las otras preguntas ya estarán saliendo en el test teórico no todavía no por si todavía no aparece el libro el libro para la nueva para la conducción en Chile el nuevo libro para la conducción en Chile todavía no aparece no pueden hacer preguntas de algo que todavía no está no está de de conocimiento público ya primero que nada tiene que salir este libro y luego van a empezar a incluir las preguntas pero de manera progresiva ya claro no se puede no se puede conducir con cojín ya por un tema del efecto submarino que se puede correr no se puede conducir con cojín ya dice Karina profe eso de acceder la velocidad no me quedó claro por ejemplo de 11 a 20 si usted excede la velocidad de 11 kilómetros a 20 kilómetros o sea si usted en una zona de 50 excede la velocidad en 17 kilómetros o por ejemplo ya en 11 o en 20 es una falta grave pero si usted la excede en más de 20 kilómetros o sea en 21 kilómetros es una falta gravísima ya ese es el rango y ese es el rango por ejemplo si la excede de 11 a 20 falta grave de 20 hacia arriba o sea de 21 hacia arriba falta gravísima si no si pasa yo también yo he tenido alumnas que son bajitas si se da o sea aquí en Chile somos bajitos entonces se da mucho eso dice profe y si uno queda muy cerca al volante el examinador no debería poner problema no eso es comodidad suya ya el examinador no va a decir hoy está muy adelante el volante usted decide su comodidad obviamente lo que tiene que hacer usted es ajustar los espejos si eso es obligatorio ajustar los espejos ajustar el asiento pero a su comodidad él no sabe qué tan cómodo siento usted obviamente recomendado que los brazos queden semiflectados cierto quedar rectos pero eso son recomendaciones ya el examinador eso no lo va a evaluar no si nos ajusta los espejos no es una falta no es una falta gravísima es leve ya pero eso lo vamos a ver mañana ya mañana vamos a analizar todo lo que es el examen práctico dice carabineros validen sus controles si usa cojín no 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 va a validar eso no no incluso hay unas cosas para poner atrás también pero no no dice no es recomendable ya no no se debería usar un cojín ya pero carabineros no lo va a controlar ya vamos viendo entonces vamos viendo las faltas graves conducir sin placa patente no es gravísima porque aparece escrito como falta grave ya eso lo tengo que arreglar ya eso lo tengo que mandar a arreglar porque acá si dice que es falta grave es porque está desactualizado porque esa ley apareció hace poco esa fue una de las últimas leyes que apareció ya que conducir sin la placa patente ya es gravísimo ya así que eso si aparece acá en la falta grave hay que sacarlo voy a dejar ahí lo voy a dejar aquí anotado para mandarlo a borrar mañana aquí a la persona que revise aquí esto ya porque eso ya está eso es una de las últimas leyes que apareció ya entonces conducir un vehículo con una licencia distinta como dijimos usted no puede conducir una licencia distinta pero la falta es más grave aún si conduce vehículos que requieran licencia profesional sobrepasar adelantar sobrepasar por la verma sobrepasar adelantar otro vehículo aproximarse a una cima cuesta gradiente o curva conducir sin usar el cinturón de seguridad también es grave conducir vehículos sin placa patente eso no eso es gravísimo recuerda que hace un rato dije que había que sacarlo desobedecer las señales u órdenes de carabinero también es grave muchos pensaríamos que esto podría ser gravísimo ya pero es grave por ejemplo si un carabinero a mí me detiene y yo no hago caso a mí y sigo es una falta grave no más no es gravísima no respetar los signos de señales que adigen el tránsito con excepción de la señal pare y las luces de un semáforo en roja ya conducir una motocicleta tomándose de otros vehículos conducir una motocicleta una motocicleta en grupo de dos o más en fondo en túneles puentes o pasos de nivel durante la noche y cuando la visibilidad sea escasa conducir en contra el sentido del tránsito conducir por la izquierda el eje de la calzada o sea contra el tránsito estacionar o detenerse dentro de un cruce un puente túnel estructura elevada paso nivel bajo bajo nivel sobre nivel en una cuesta o en un camino una curva del camino estacionar o detenerse en una verma de un camino de dos o más pistas de circulación de sentido ya por ejemplo si un camino tiene dos o más pistas de circulación no puedo tenerme en la verma no puedo estacionar en la verma si es una pista por sentido si lo puedo hacer no respetar el derecho preferente de paso de un peatón o de otro conductor virar en forma incorrecta conducir un vehículo con su sistema de dirección a frenos en condiciones deficientes conducir un vehículo con uno o más neumáticos en mal estado conducir un vehículo cuya carga o pasajeros truyan la visión del conductor hacia adelante frente o atrás no bajar la luz en carretera ya ir con las luces altas por ejemplo y no bajarla hasta baja cuando cruzamos con otro vehículo o acercarnos por atrás a otro vehículo no detener el vehículo antes de cruzar la línea férrea no aportar el certificado de seguro obligatorio de accidentes personales permiso de circulación tampoco ya infligir las normas sobre emisión de contaminantes y conducir sin revisión técnica por ejemplo no aportar el seguro y el permiso de circulación es una falta grave pero aparte de eso van a retirar el vehículo de la circulación lo mismo que conducir sin revisión técnica ya va la multa grave pero aparte le van a quitar el vehículo y acá dice ¿cuáles son los requisitos para un conductor acompañante de un menor de 17 años? sabemos que un joven de 17 años puede obtener la licencia de conducir clase B siempre que cuente con la autorización de sus padres apoderados o representantes legales y que haya aprobado un curso en una escuela de conductores ¿ya? hasta que el menor no cumpla los 18 años deberá conducir siempre acompañado en el asiento delantero por una persona que tenga obviamente la licencia de clase B por una antigüedad mayor a 5 años una antigüedad mínima de 5 años ¿ya? tránsito y medio ambiente dice es importante recordar que una adecuada educación vial permitirá el desarrollo de una conducción segura que es la base de la conducción eficiente todo ello contribuye a mejorar la convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente ¿cómo contaminan el medio ambiente los vehículos? obviamente por en los gases por ejemplo emanan todos estos elementos contaminantes nos vemos Oscar nos vemos igual la clase queda grabada lo que queda de clase lo puedes ver igual mañana ya aquí vamos a hablar de los elementos contaminantes óxido de carbono óxido nítricos hidrocarburos anídrico carbónico plomo y de óxido de azufre ya acá dice cuáles son los efectos de las personas en cada uno por ejemplo el óxido de carbono dice que influye en el sistema cardiovascular y cardíaco las primeras señales de intoxicación son vómitos y dolor de cabeza contribuye en el cual sería el impacto en el medio ambiente que contribuye a la formación de gases de efecto invernadero ya tenemos los óxidos nítricos también que irritan las mucosas y el sistema respiratorio los primeros síntomas son fuerte dolor de cabeza dolor abdominal intenso entre otros y que dice acá que prácticamente todos los óxidos óxidos nítricos contribuyen a la acidificación y daños forestales y a la contaminación de los mares ya por ejemplo los hidrocarburos dice que acá que los hidro algunos hidrocarburos son cancerígenos los primeros síntomas son dificultad para respirar fiebre y tos entre otras ya todos estos elementos contaminantes obviamente tienen efectos en las personas presentan síntomas de intoxicación y tienen un impacto en el medio ambiente ¿ya? ¿cómo impacta nuestra forma de conducir las emisiones de gases contaminantes? a altas velocidades se producen grandes emisiones de contaminantes aparte de aumentar el consumo de combustible y a bajas velocidades también los cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes siempre tenemos que tener una conducción suave ¿cierto? tratando de manejar a bajas revoluciones las fuertes aceleraciones también aumentan la emisión de contaminantes atención si su vehículo si su vehículo sale humo muy negro por el tube escape puede ser porque el filtro de aire está sucio ya esto tiene que ver con las mantenciones del vehículo siempre tenemos que realizarlas por ejemplo si el vehículo de aire está muy sucio muy tapado ya vamos a tener una mezcla muy rica en combustible esta mezcla obviamente si tiene poco aire no se va a alcanzar a quemar todo el combustible por lo cual vamos a estar contaminando más y vamos a estar gastando más combustible obviamente y cuál sería por ejemplo una señal que está saliendo humo negro en el tube escape ¿ya? cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos evitando acelerar bruscamente realizando cada paso a paso sin forzar el vehículo frenando suavemente evitando la circulación por las vías congestionadas y sin sobrecargar el vehículo ¿ya? Sebastián me dice profe intento tener una frenada suave pero igual nos vamos para adelante con mi instructor no sé si me puede recomendar algo ¿ya? por ejemplo igual esto es complicado esto es igual una vez que ya vamos cada vez que vamos avanzando más en las clases vamos teniendo más control del pedal del freno ¿ya? nosotros cuando frenamos con el cuando pisamos el pedal para ir frenando tenemos que ir aflojando ya cuando el vehículo ya está a punto de detenerse tenemos que aflojar aflojar un poquito la presión sobre el pedal ya cuando usted va frenando 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 y el vehículo cuando ya prácticamente se detuvo usted afloja pero levemente el pie sobre el pedal del freno y eso va a evitar que dé ese tirón ese jalón que da al último ¿ya? esa sería como una recomendación alivianar justo antes de la detención que el vehículo se detenga por completo ya cuando se está moviendo lo mínimo posible usted afloja un poquito el pie del pedal y evita ese tirón ¿ya? David me pregunta consulta alta velocidad alto consumo de combustible claro hablando de altas velocidades por ejemplo si usted va en quinta a noventa kilómetros por hora ya a mil quinientas revoluciones no está consumiendo mucho combustible en cambio si usted va a ciento cuarenta kilómetros por hora en un vehículo que quizás es un city car y va a tres mil revoluciones ahí está teniendo alto consumo de combustible va a variar un poco en el vehículo y qué tan alta sea la velocidad ¿ya? pero por ejemplo en autopista noventa kilómetros por hora mil quinientas revoluciones velocidad constante estamos ahorrando combustible obviamente va a depender de la velocidad y eso sería la clase de hoy ¿ya? con eso estaríamos terminando la clase de hoy los dejo invitados que si quieren por ejemplo pueden realizar un test de la clase de hoy porque por la hora no alcanzamos se pueden ir aquí al home la clase de hoy pertenecía a la número 10 informaciones importantes obviamente acá para leer el tema nuevamente ponemos leer tema pero si quieren practicar un test solamente de lo que vimos hoy de informaciones importantes se van a practicar test ya lo pueden hacer en modo examen o en modo aprendizaje y le van a aparecer las mismas preguntas que vimos hoy día ¿ya? solamente preguntas de informaciones importantes ¿ya? para que lo puedan realizar ¿ya? los test municipales están todos ustedes donde se vayan a exámenes ahí están todos los tipos de test exámenes clase B y ahí están todos los test test por municipalidad y todo ya tendrían que buscarlos aquí ya tienen test inteligentes test por tema test por municipalidad etcétera ¿ya? así que ahí está nuevamente se lo explico en exámenes test clase B y ahí están todos los test ¿ya? así que eso sería espero que tengan todos muy buenas noches que descansen y nos vemos mañana recuerden que mañana vamos a analizar el examen práctico ya los que tengan preguntas mañana me hacen todas las preguntas que quieran sobre el examen práctico los que tengan dudas ¿ya? que tengan todos muy buenas noches nos vemos